Y en los deportes, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. El Real Madrid ya está en octavos de la Copa del Rey. Sí, no hubo sorpresa en este llamado torneo del KO. El carcereño puede estar muy orgulloso, eso sí, del papel que hizo. Plantaron cara a los blancos que, por otra parte, no se sintieron cómodos con el estado del terreno de juego. Hubo que esperar hasta el momento. ...encuentro que podrán seguir a partir de las 8 de la tarde por Teledeporte. Los del Cholo ya están en Asturias. Veremos, hay sorpresas. Hoy, además, son noticias dos presentaciones. La de Cristiano Ronaldo, que ya viste la camiseta del Al Nasser Saudí, y la... bueno, y para carreras de fondo el Dakar, que hoy ha disputado su cuarta jornada y con un grandísimo papel de Joan Barreda, que con un dedo roto ha ganado su etapa número 30 en esta competición. Es el primer español en conseguir algo así, aunque... Bueno, y en coches, Carlos Sainz, Cirún, ha recortado al añado 16 segundos al líder, que sigue siendo la TIA. Una buena noticia para terminar el telediario, Ana, muchas gracias. Nosotros nos vamos, les dejamos ya con la información más cercana, la información de nuestros compañeros de los centros territoriales. Volvemos mañana, que tengan un buen día. Adiós.